Ni te imaginas el enorme poder que tienes cuando empiezas a actuar como si las cosas no te molestaran. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te molestas por cualquier cosa que hace alguien de cualquier tipo, usted bien o usted mal hecha, no importa, no vamos a entrar en esos juicios, no vamos a entrar en el juicio de si tú tienes razón, si no tienes razón, etcétera. Si no en el momento que te molestas por algo que hace alguien, estás cayendo en su manejo, estás cayendo en sus manos, en su trampa, estás cayendo en sus redes. Dime si te ha pasado o no. ¿Te ha pasado que cada vez que te molestas por algo la cosa empeora y si te molesta que alguien haga algo contra ti empieza a hacerlo más? O si te molesta que alguien diga algo en contra de ti, empieza a decirlo más, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente le estás dando un poder que no debe tener. Deja de entregar tu poder, de entregar tu capacidad, de entregar todo eso que eres tú a otra persona para que te manejes y te manipule la vida, llevándote a pensar cantidad de cosas erradas que te van a hacer meter en la cabeza porque te están dejando molestar por lo que hagan o digan. Evita molestarte. Hazlo de esa manera. Muéstrenle que no te molesta. Aparente que no te molesta. Aunque te moleste en el fondo. Y recuerda que la molesta no es más que tu aprendizaje, tu visión del mundo, es tu ego. Estos son tus creencias limitantes, pero sin entrar en discusión a eso, que todo eso se lo puedes eliminar y evitar que nunca te moleste básicamente nada. Pero si todavía tienes esos problemas, por lo menos trata de aparentar que no te molesta. Haz que no te moleste y verás cómo empiezas a dominar mucho más todo esto. En este video te quiero enseñar cuáles son las ventajas que vas a sacar cuando no te molestes por lo que los demás digan, por lo que los demás hagan. Debes hacer ver que no te molesta. Comportarte como una persona que no te molestan las cosas. Aquellas que vas a asumir que pueden ser personales, que eso es otra cosa importante que hay que aprender. No, la mayoría de las cosas que hacemos los demás no son contra ti. Pero bueno, desafortunadamente tenemos esa aprendizaje de creer que lo que hacen los demás es contra nosotros. O sea, para evitar todos estos problemas, es bueno que definitivamente actúes como si nada te molestara. Vas a tener grandes ventajas que te voy a explicar a continuación. Comencemos. Primero, ganes independencia. En el momento que dejas de molestarte lo que opinan los demás, te vuelves una persona mucho más independiente, mucho más segura de ti misma, porque te está dando lo mismo lo que los demás piensan. En el momento que te comportas como si nada te molestara, ya da lo mismo lo que los demás digan. Pueden venir a decir lo que sea que a ti te importa muy poco. Y eso es una gran ventaja, porque lo opinan de los demás no te va a importar nunca, no te va a molestar nunca, porque es la opinión simplemente de esa persona. Es su visión de vida, es su forma de ver la vida. Entonces te debe dar exactamente lo mismo. Aquí lo importante es qué opinas tú de ti y es lo que tienes que cuidar. ¿Qué opinan los demás de ti? No es tu problema. Segundo, te fortalece. Ya no validas a otras personas, te empiezas a validar tú. Te empiezas a darte valor, empiezas a ver que tú eres el que puedes, que tú tienes la capacidad, que tú tienes la fortaleza suficiente como para aceptar. Y como para seguir adelante sin que te produzca ningún tipo de mella, ni mental, ni emocionalmente. Entonces te va a fortalecer el hecho de aprender a actuar como si nada te molestara. Te va a hacer una persona mucho más fuerte, con mucha más personalidad y mucho más capaz de aceptar cualquier cosa. Por lo tanto, te va a permitir desandar mucho más los caminos y mucho más adelante sin miedo al que dirán. ¿Ok? Esa es otra ventaja. Vas a estar mucho más fortalecido. Número tres. No pierdes tiempo. Más bien ahorras tiempo y dedicas el tiempo a cosas mejores. Porque al momento que te vas a poner a discutir con alguien porque te molestó lo que te dijo, estás perdiendo un tiempo valiosísimo y estás haciendo una pérdida de energía todavía mucho más valiosa que te va a influir negativamente en el desarrollo de tus sueños y lograr aquello que deseas en la conexión con la energía de alta vibración, etc. Por lo tanto, vas a ahorrar tiempo también. En el momento que te conviertes en una persona que actúa como si nada le molestara, lo que vas a ahorrar un tiempo maravilloso, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir muy cómodo y muy feliz porque vas a tener mucho tiempo para ti y para desarrollar tus sueños y vivirlo como tú quieras vivirlo. Así que esto también es importante. Número cuatro. Vamos a hablar de 13. Vamos a hablar número cuatro. Aprende las 13. Las 13 son importantes porque son fortalezas que te van a dar mucho y vas a entender y te vas a convencer de por qué es importante que actúes como si nada te molestara. Número cuatro. Te permite vivir los momentos. No te quedas en momentos. El problema de aceptar, de no comportarte de esta manera y molestarte, es que dejas de vivir los momentos porque mañana vas a estar pensando lo mismo y pasado mañana estás pensando lo mismo. Es como los dos monjes que iban a pasar el río y hay una chica allí parada en el río que no puede pasar. Y uno de los monjes levanta a la chica para pasarle. El otro dice, pero no puedes hacer eso. Te hemos prohibido tocar a las mujeres. Y él no le hace caso, sino que pasan. Pasan el río, pasan a la chica al otro lado, la chica la agradece y siguen su camino. Mucho rato después, el monje que no había pasado a la chica, el que le advirtió que no lo debía hacer, le dijo, oye, pero ¿cómo tú puedes posible que tú hayas pasado a ser chica si nuestro religión no lo permite? Le dice, primero, porque tenía necesidad, podía haberse ahogado en el río, no tenía la fortaleza para pasarlo. Y segundo, tú eres el que sigue descargando a la chica, ya yo la dejé descargar. Y eso es importante. Lo que pasa es que cuando tú tienes una molestia, tú sigues cargando esa molestia y día tras día sigues el mismo problema y por lo tanto no vives el presente, pierdes de disfrutar, pierdes la vida, pierdes lo que está pasando a tu alrededor porque te has inmerso en un pensamiento de recordar aquel momento que te molestó, aquello que te dijo, la pelea que tuvieron, porque te molestó mucho lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando haces como si no te molestara, pues ya da mucha ventaja. Ya no vas a caer en esto, por lo menos. Dime en comentarios si lo has hecho, si has practicado esto, si practicas ya esto de que no te molesta lo que digan de ti, lo que puedan comentar. O sea, actúas como si nada te molestara. Dime en comentarios. También vas a tener una vida con menos arrepentimiento, porque en vez de estar decidiendo según lo que te haya dicho el otro, lo que te haya comentado la otra persona, etcétera, vas a empezar a tener decisiones tuyas. Por lo tanto, te vas a arrepentir mucho menos porque tus decisiones van a ser más confiables que las decisiones que te hagan tomar otras personas por lo que quieren hacer en contra de ti, por la forma en que te tratan o la forma en que te hablan. En la medida que no haces caso a este tipo de comportamientos negativos de los demás, tú te vas a estar mucho mejor y te vas a arrepentir mucho menos en la vida, vas a tener mucho menos problemas de decir esto no lo hice bien, porque vas a tomar mejores decisiones. Es decir, no vas a permitir que te influyan emocionalmente y por lo tanto tus decisiones van a ser mucho más sabias y la vas a conjugar muy bien esa doble acción que debe haber en esos dos pilares que van a tener que es el razonamiento y la emoción. Siguiente. Antes de seguirme, te hago una pregunta. Ya tú eres parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Próspera, porque si no eres parte de esta comunidad de más de 620.000 Amigos y Amigas Próspera, te invito a que te unas inmediatamente para que aprendas mucho sobre cómo relacionarte con los demás, que es lo que estás aprendiendo en este video, porque si no sabes relacionar con los demás y no sabes qué tener en tu vida, qué alejar de tu vida, cómo comportarte, cómo recibir de los demás, va a ser muy difícil que logres tus sueños. Pero también vas a aprender mucho de tu conocimiento y esa sí es la base fundamental. Si en tu conocimiento hagas lo que hagas, inclusive te relacionas bien con los demás, nunca vas a tener tus sueños hechos realidad. Y por último, métodos y técnicas para traer a tu vida lo que deseas. Todo eso conjugado va a hacer que verdaderamente empieces a cumplir tu sueño y empiezas a ser una de las personas que, como ya sucede en los comentarios de estos videos, o sucede que me escriben por correo o me escriben por otras redes sociales, sus vidas están cambiando. ¿Quieres ser parte de este grupo de personas, de esta comunidad que están cambiando su vida? Suscríbete, clica en la campanita y en la palabrita a todos. Te esperamos. La otra ventaja es la número 6 de las 13 que te voy a decir es que te empiezas a confiar mucho más en ti. Ya no te vas a juzgar de la misma manera, no te vas a comparar con nadie porque te está importando muy poco lo que los demás digan, piensen, hagan, etc. Entonces, al ser de esta manera, vas a tener mucha más confianza en ti, vas a tener mucha más personalidad, vas a tener mucha mejor autoestima, vas a estar mucho mejor ante la vida porque no esperas que los demás terminen haciendo el calificativo que te juzgue, sino que en cualquier caso te lo vas a crear tú y siempre lo vas a crear de manera positiva porque no vas a estar influenciado por esa actitud de otras personas. Siguiente, al actuar como si no te molestara, tampoco vas a cambiar tus posiciones. Hay muchas personas que cambian sus posiciones porque le molesta la actitud de otra persona o lo que dicen, entonces prefieren adaptarse para no seguir molestos. Cuando empiezas a actuar como si nada te importara, pues también evitas hacer cambios de posiciones, por lo tanto, evitas perder tu personalidad, evitas ser hipócrita, empiezas a ser más sincero, más humilde, crees más en ti y en lo que haces, en cómo lo piensas y no te estás tratando de cambiar simplemente para adaptarte a otra persona porque te ha molestado su actitud o su forma de pensar. Simplemente vas a tu libre albedrido, sigues libre y sigues feliz. Siguiente, no te importa mucho que te rechacen, te da exactamente igual. ¿Por qué? Porque ya no te molesta. Te comportas como si no te molestara nada. Esto es una forma excelente y esto es un resultado excelente de comportarte así. Las personas pueden rechazarte, además es su derecho rechazarte, no todo el mundo tiene por qué ser tu agradable a todo el mundo, no te preocupes por eso, te van a rechazar. Y está bien, es parte de la vida, es que así funcionaría. Sería hasta fastidioso que todo el mundo se entiera maravillosamente bien contigo y te aceptara. Eso no va a suceder y sería hasta fastidioso, te digo la verdad. Es bueno que haya gente que no te acepte, porque eso también te va a permitir tener la libertad de manejarte dentro de la vida. Así que cuando te comportas como si nada te importara, pues simplemente también va a suceder esto, que te vas a despreocupar porque los demás te rechazan, porque los demás no te quieran o te digan que no, o no acepten lo que tú haces, etcétera. Te va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque decidiste actuar como si nada te importara. Siguiente. Vives de manera más sencilla, esto ha unido a algo que dije antes, no quieres complacer a nadie, no estás haciendo nada por complacer a nadie, por lo tanto tu vida empieza a ser más simple, más para ti, más a tu forma, a tu manera, a tu medida, como la quieras llevar, porque no necesitas estar complaciendo a otra persona. ¿Ok? Entonces, obviamente te va a dar bien. Tú sabes lo complicado, y dime en comentarios si no lo has vivido, lo complicado que se puede convertir tu vida cuando quieres complacer a otro, cuando quieres cumplir los deseos de otra persona y no es lo que tú quieres y no lo deseas hacer. Se te complica la vida, empiezas a tener problemas contigo, con tu interno, dejas hacer cosas importantes para ti, etcétera. Tienes una vida mucho más complicada, pero cuando te da igual, definitivamente, la actitud y lo que los demás piensan o digan, pues simplemente tú también vas a tener una vida más sencilla, porque vas a actuar según la camisa que te quieras poner, por decirlo de forma metafórica, tan simple como eso. La siguiente, la número 10, atraes con más facilidad. ¿Por qué? Porque obviamente no estás bloqueándote con energías negativas, no estás bloqueándote, tienes una conexión con las energías positivas de mucha alta vibración, es más fácil atraer a tu vida que lo que deseas. En el momento que actúas como si nada te molestara, pues simplemente vas a evitar que las energías negativas empiecen a ser bloqueos dentro de ti, que las energías negativas de otro empiecen a ser bloqueos en ti para que no te puedas conectar o te desconectes de las cosas. En este caso, vas a atraer con mucha más facilidad lo que deseas a tu vida. Número 11, te das tanta importancia a ti mismo que empiezas a ser la prioridad. Entonces empiezas a dedicar la vida a ti, a lo que tú quieres, a lo que te encanta, a lo que quieres aprender, a lo que quieres hacer todos los días, etcétera, porque no estás buscando complacer a nadie, porque te da igual lo que piensas, porque te da igual todo eso. No estás buscando especialmente que nadie te apruebe, no estás buscando nada. Entonces tienes esa ventaja de poder priorizar lo que tú deseas en la vida y lo que quieres. Esa es otra gran ventaja que no se puede discutir, que es maravillosa. Así que cuida esa ventaja también y esa lo vas a sacar cuando definitivamente tomes esta actitud de vivir como si nada te importara. Siguiente. Vas a aprender a aceptar a los demás como son, por lo tanto vas a tener nuevas amistades, porque te vas a dejar de juzgar o calificar a los demás por esa manera de importarte lo que los demás pensaron o dijeron. Tú vas a permitir que cada quien piense y diga eso te va a permitir tener más amigos y te va a permitir vivir mejor y aceptar mucho mejor y ser más tolerante en la vida. Y eso tiene grandes ventajas porque vas a permitir que fluya mucho mejor todo a tu alrededor. Y como dije antes, la buena relación con los demás es lo que te va a permitir también hacer el camino y llegar a la meta en lo que se refiere a tus sueños, en lo que deseas, en la vida, en amor, dinero, en salud, en lo que sea. Por lo tanto, vas a disfrutar de grandes y nuevas amistades haciendo esto, teniendo este tipo de comportamiento. Ya simplemente aceptas a todo el mundo, lo toleras. Si se va mucho en extremo y bueno, chévere, no te molestas por eso, etcétera. Quizás no lo quieres tener como amigo, pero no importa. Igual puedes tener muchas amistades diferentes que antes eres incapaz de tener porque te molestaba mucho lo que pudieran pensar, lo que pudieran decir, ya no te va a pasar. Y la última. Tienes una vida mucho más interesante, mucho más divertida, mucho más linda, mucho más acorde con lo que quieres en la vida, con aquello que necesitas en la vida, con aquello que quieres manejar en tu vida, con aquello que quieres cumplir, con la búsqueda de tus sueños, etcétera. O sea, puedes mantenerte en esa buena vibración, esa buena vibra, en esa conexión de alta frecuencia, ¿por qué? Porque no te estás preocupando por las energías negativas que los otros tratan de lanzarte y tirarte en la cara de manera metafórica, lo digo también, pero es como si te tiraran, te escupieran energías negativas en la cara, vamos a decirlo de esa manera, de forma metafórica. Ya cuando te hagas exactamente igual lo que los demás digan, te la van a escupir, quizás no van a dejar de escupirte, aunque muy probablemente sí, porque todo vas a atraer siempre. Acuérdate que lo que te pasa es porque tú lo estás atrayendo. Te vas a atraer, no vas a atraer este tipo de personas, pero si llegara a aparecer en algún momento de manera causal, pues simplemente a ti no te va a afectar ni nada porque vas a tener una barrera excelente porque tú actúas como si nada te interesara, como si nada te importara, como si nada te molestara y eso es lo más importante en todo esto. Escribe en comentarios para complementar todo esto y para darle toda la fuerza necesaria a este conocimiento que acabas de adquirir hoy que te va a hacer mucho más feliz y te va a llevar a mejores logros y a la mejor conexión con todo aquello que deseas en tu vida hasta haberlo materializado. ¿Qué vas a escribir en comentarios? Soy feliz en cualquier situación. Soy feliz en cualquier situación. Escríbes un comentario como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad para darle fuerza a esto, para que verdaderamente lo sientas, para que digas que eres un amigo próspero, para que te digas que estoy presente. Escríbes un comentario. Escríbelo ahorita. Aprovecha y escriben un comentario como miembro de esta comunidad de amigos, amigas prósperas. Te espero tu comentario. Siempre los leo. Siempre los leo. ¿Ok? Seguimos. Si te gusta este tipo de temas, te gusta este tipo de contenido, te están ayudando, estás cambiando tu vida, estás aprendiendo, estás haciendo, te mejora en la vida, etcétera, dale un dedito arriba a un me gusta a este video porque de esa forma yo puedo medir estadísticamente y sé que estás gustando el contenido y creo más contenido parecido para que sigas desarrollándote, para que sigas crecimiento, en tu crecimiento personal y en tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, un dedito arriba a un me gusta, me ayuda mucho a mí a definir de qué trabajamos en el próximo video. También comparte este video, envíalo por las redes sociales, envíalo por WhatsApp. Recuerda que las personas tienen ansia de saber estas cosas, hay muchas personas que pierden su vida molestándose por tontería o por cosas que podrían ser importantes pero solo para nuestro ego. Entonces, aprender a tener este título en la vida, fíjate de todas las ventajas que tiene que te dije acá. Entonces, comparte este video por WhatsApp, envíase a esas personas queridas que tú conoces y se lo puedes enviar rapidito por WhatsApp abajo de un ícono que cliques en compartir, que se comparta y se te abre cualquier cantidad de opciones y con dos o tres clips tienes compartido. Entonces, comparte por WhatsApp y deja también el video en redes sociales a las que tú perteneces para que otras personas conozcan esta información y se puedan ayudar también. Y tú seas la mano amiga que le está llevando esto aunque no las conozcas en muchos casos. Comparte también por allí. Mis redes sociales arroba hgcblcoach en Instagram, hgcbl en TikTok, hgcbl en Twitter y hgcbl.escritor en Facebook. Amigo próspero, amiga próspera, actúa como si nada te molestara. Inteligente, maravilloso, vives mejor, mucho, mucho poder vas a tener en tu vida. Un abrazo de prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!